¿Cómo combatí el coronavirus? Todo, 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 pero ahorita... Siento súper mal, siento como si me hubiera atropellado un carro. El dolor de hombro es normal, creo que más me duele la cabeza y el malestar. Es como si me hubieran golpeado, es como una gripe súper fuerte. Tenía Panadol en la mañana, así que me tomé un ibuprofeno, que era lo único que tenía. Pero Sebastián ahorita se ha ido a comprar Tainadol, Tailandón, una cosa así que me dijeron todo el mundo que lo tomé. Mi mamá, mi hermano, la gente en redes, todo el mundo me dijo, tienes que tomarte esto, tienes que tomarte eso. Entonces se ha ido a comprar y yo, no es que tenga, igual un termómetro por si acaso, pero no es que tenga fiebre en realidad, sino es como un malestar de cuerpo, eso es... No está tan chévere, en verdad, me siento súper mal. Me da colera porque estábamos viendo qué sitios íbamos a conocer y demás. Y siento que, al menos hoy, no creo que me pueda parar de la cama. Miren esta magia que nos costó. ¿Ustedes están cansados o el agua? No. El agua, dependiendo de la cantidad de agua que ustedes usen. Esa es buena. Se acabó el agua, se acabó el sin sabor. ¿Cuánto costó? 50 centavos, no, 50 centavos no, 58 centavos. Bueno, les cuento que me siento mejor, me siento mucho mejor, aunque en realidad te he hablado con Larita, que bueno, está extrañando bastante. Que bueno, con mi reina que está en la casa, le decía, solo me falta preguntar por mi Vale, pero bueno, mi Vale está... Finalmente me levanté. Estoy con la barriga un poquito hinchada, como que... Así que hemos decidido salir de nuestra cueva. ¿A dónde nos vamos? A los Hermes. A ver a los... A los Gators. Vamos a aprovechar la tarde y sí, vamos a ir a un tour bien paja que hemos encontrado. De hecho, hemos seguido bastante de las alternativas que ustedes nos han dado. Y... ¿Y a los Gators? Sí, ganó a los Gators por hoy. Ya llegamos, ya llegamos, miren, por ahí hay gente que está subiendo. Nosotros recién vamos a ir a pagar el tour, que nos dan un descuento en el hotel de 10 dólares, así que cada uno estamos pagando... 13. 13 dólares por este tour, que nos incluye... Ya vinimos y ya estaban reservados todos, así que hemos dejado nuestra reservación para mañana en la mañana. Ya estoy bien, ya estoy bien. Quise tomar el... Esta vaina doble, esa vaina, porque me dopó cuando me lo tomé en la tarde. Entonces dije, ay no, no me voy a querer dopar. Entonces tomé el ibuprofeno y la verdad es que me siento muchísimo mejor. ¿Qué tenemos planes? Ahora sí ya hemos empezado... ¿Dónde están? Miren. Les voy a enseñar algunos tours que les habíamos contado que ya reservamos. Ahorita Sebastián ha bajado porque en Amazon, como les dije, que tocaron la puerta... ¿Se acuerdan que en la casa de mi hermano pidió unos sillones, le tocaron la puerta? Yo abrí y no había nadie, simplemente estaba el sillón ahí. Ya bueno, entonces Sebastián había pedido unos disfraces de PJ Maxx para las niñas y les había comprado... Ahorita que llegamos me dijo, oye me han mandado un correo a Amazon que dice que lo han dejado debajo de una escalera. O sea, ¿qué escalera de todo el hotel puede ser? No sé, pero se ha ido a usar. Por otro lado, él estaba feliz en esa avenida porque estaba viendo todos los Lamborghini que pasaban y afanados. Solamente que su celular, que es el iPhone 6, creo. No, mentira, no sé qué iPhone es, pero siempre que quería grabar un Lamborghini, de la nada su celular se colgaba. Yo realmente estaba únicamente preocupada por encontrar un Lamborghini que esté... No, mentira...